Minni, partido de locos, te tocás hacer tu primer gol, bueno, sensaciones de un partido totalmente demente. Sí, sí, la verdad que siempre que me viene a ver mis tíos, que fome tus goles. Lo enfocamos de nuestro querido amuleto. Te lo traemos todos los partidos. Ah, bueno, muy contento por mi debut también acá y por poder convertir. Pero bueno, más contento por los tres puntos y por cómo hemos vuelto al partido. La verdad que en el segundo tiempo parecía ser que con la expulsión de ellos, bueno, eso como que los hizo un poco fuertes en la adversidad, pero bueno, ustedes apareció el fuego sagrado y lo hubieron vuelta con huevos. Sí, sí, la verdad que hoy demostramos un carácter que, bueno, a nosotros mismos nos demos una prueba y bueno, ahora no hay que quedarse con esto tampoco, dejar esto y en dos días empezar a pensar ya en el partido. El partido con Barraco. ¿En qué lugar pones el gol de hoy? ¿En qué lugar pongo el gol de hoy? En uno de los mejores, arriba de todos. Pero bueno, ahora no te puedo decir si primero, segundo y tercero, pero en uno de los que más voy a recordar seguramente. ¿Se ganó con más ganas que el fútbol? Sí, sí, yo no creo que tampoco ellos hayan tenido más fútbol que nosotros. Sí. Me parece que hasta nosotros tuvimos más fútbol en todo momento, si nos podemos fijar. Pero bueno, ganas y que meten más pelotas dentro del arco y tuvimos más que más nosotros. La verdad que una de las grandes fortalezas del equipo que se vio es eso de que de alguna manera no se cayó ante la adversidad y fueron para adelante, empujados por la gente, por ustedes mismos. Como que este partido era, no se nos puede escapar, no nos importa, no se nos puede escapar. No, no, obviamente, fueron golpes duros los goles de ellos, pero bueno, en ningún momento bajamos los brazos, en ningún momento hubo un reproche de ningún favor para un compañero, que eso es bueno. Y bueno, nada, se ganaron los tres puntos, hay que estar contentos, festejar y vamos a pensar en el próximo partido. Felicitaciones, Nacho. Gracias, Nacho.